No, el mensaje no tiene por qué cambiar. Sí van a cambiar las pautas, sí va a cambiar la atención que debemos tener de acuerdo a cada rival, cambiará la formación, cambiará algunos nombres. Esa parte creo que todos la tienen asumida y la respetan, esa es la parte que va a cambiar. De ahí en más, los números la verdad no los tenía tan claros, sabía que llevamos varios partidos, no le había agregado estos últimos cuatro, pero bueno, es más para el ego, pero sabemos que lo importante viene el próximo viernes. Me gusta eso de los técnicos, cuando les haces una pregunta de acuerdo a las estadísticas, a los números que llevan, te dicen, no, yo no los tenía presentes, ahora tengo que sumarle estos últimos cuatro. Bien, bien, Juan Reynoso ahí manejando y capoteando la pregunta que le hacía el reportero. Cuatro partidos jugados de CONCACAF, ahí está la marca por 15 de la Liga MX, 19 partidos sin perder. Dionisio, si tuviéramos que encontrarle un punto débil a Cruz Azul, ¿cuál sería? Híjole, qué complicado, porque a veces da la impresión de que esta máquina no lo tiene y yo pienso que más que encontrarle un punto débil sería dentro del juego que cómo debilitaría a Cruz Azul. Y da la impresión de que primero es no jugándole con espacios atrás. Es un equipo que sabe muy bien que te mete los trazos de frente, ya sea para, sobre todo para Cabecita Rodríguez, que te gana muy bien las espaldas de los defensas o en todo caso si el balón va cruzado hacia los extremos hasta de los laterales. Primero es no dejarles espacios atrás, quizás jugarles un poquito más atrasados. Y segundo, aunque a veces no utiliza mucho el balón, pues tú sabes que mientras tengas la posesión del balón y sepas hacer con ello, desarmas al otro y no permitirle jugar en tu área. ¿Te gusta, Chelys, cómo va moviendo sus piezas en el transcurso del juego Juan Reynoso? Ayer, por ejemplo, sin necesidad me parece, termina cambiando a línea de cinco. Creo yo lo hace más como ensayo, más allá de ensayo, para terminar de pulir ese sistema y que no le falla absolutamente nada en Liguilla. Pero es algo habitual en este Cruz Azul, por ahí del 70, 75, cambia de esa línea de cuatro a línea de cinco defensores. ¿Te gusta cómo mueve sus piezas en el transcurso de los partidos Juan Reynoso, Chelys? No mucho, y más que mover las piezas, las diferentes funciones en estas posiciones o en este parado de equipo. Me gusta mucho y lo está haciendo desde la fecha ocho, dependiendo el rival, dependiendo quién está marcando. Fue muy marcado, tengo muy en la cabeza un partido Cruz Azul-Atlas, el cómo se dio cuenta que sacando a Santa María por la banda y agarrándole la espalda a Santa María, el cabecita le hacía gol y le hizo dos goles de esa manera. Yo creo que para Cruz Azul un veneno puede ser esta falta de humildad de la entrevista de ahorita. Eso es verdaderamente veneno, es veneno, esta falta de humildad. Y número dos, la dinámica del Puebla. Fíjate que la dinámica del Puebla, en esto que habló Dionisio, el no dejarlos que la jugada progrese, el no jugarlos que la jugada nazca, es ahí donde le puede costar mucho trabajo al Cruz Azul. Entonces, sí tardé, tardé. Y ahorita que habló Dionisio, dije, ya la encontré por donde es la dinámica del Puebla, ante el robo de pelota de su salida, y es ahí donde los pueden encontrar. Apretar a los lanzadores, ¿no, Chely? Sí, exactamente. No hay que apretar al receptor, hay que apretar al lanzador. Claro, así es. El único problema, yo estoy de acuerdo, y creo que tuvimos una muy pequeña muestra en el partido contra el América, porque me parece que la instrucción muy clara fue esa, evitar que la pelota los llegue de adelante, como lo haces, no quitándosela a los de adelante, sino no dejando que vengan esos lanzamientos largos que ya son muy característicos. El problema es defender así a 180 minutos, sobre todo con un equipo que va a tener los criterios de desempate a su favor, eventualmente el primero es el gol de visitante, lo sé, pero si ese es parejo, también la posiciona en la tabla por ser primero. Y más allá de equipos que lo puedan hacer mejor o peor, creo que vamos a coincidir que entre más dinámica tengas en tu medio campo hacia adelante, lo puedes complicar la salida de quien juegue. Y también, particularmente Luis Romo, obvio, pero también han hecho esa función vaca, Paul Fernández, que a mí me parece que ha sido una de las revelaciones en esta temporada, cuando no sabíamos si se quedaba o no se quedaba en Cruz Azul, si regresaba a Argentina, si se iba a Europa, creo que Reynoso lo ha aprovechado bien. Pero por eso es bien difícil encontrarle debilidades a Cruz Azul, porque el sistema está entendido por los jugadores, no por los 11 que suelen alinear, sino por los 18 o 20 que han jugado a lo largo de la temporada. Y eso para mí lo hace todavía más peligroso. Son muchos futbolistas que están en muy buen nivel. Entonces, por más de que alguno no tenga un buen partido, habrá otros que ese buen nivel hagan que colectivamente el equipo se vea mejor. A ver, qué bueno que te metes a ese tema individual y el nivel de cada uno de ellos. ¿No sientes, Dionisio, que Luis Romo ha venido a menos? ¿Sabes qué? Yo no siento que haya venido a menos. Yo siento que quizá, quizá se está cuidando, porque sabe que viene la liguella. Entonces, a mí me da la impresión que más que venida a menos, se está cuidando. Ayer lo vi en varias situaciones y sobre todo al frente, como que no iba como que a buscar la pelota tan fuerte. Yo creo que se está cuidando. No sé si te refiero, Mauricio, a partir de la última convocatoria de la selección. ¿Puede ser a partir de ese momento? ¿Correcto? Sí. Correcto. Sí, sí. Después de esa convocatoria, viene el Cruz Azul América. Viene el Cruz Azul América, en el cual le cuesta mucho trabajo. Y de ahí en adelante, me parece que le ha costado a Luis Romo. O puede ser, no hemos visto la mejor versión, ¿no? Puede ser, Tocayo, Cheliz, Dionisio. Porque ahora que lo decía el Cheliz, lo primero que se me vino a la mente fue ¿No se habrán dado también ya cuenta los equipos? Porque de Luis Romo no hablábamos como un superestrella. Y no estoy diciendo que lo sea, ¿eh? Pero ha sido muy importante para Cruz Azul. Y ese rendimiento lo llevó a selección. ¿No también ya se dieron cuenta los equipos de esa calidad? Y lo tratan diferente. Lo marcan diferente. Van y lo aprietan distinto. Porque antes cuando no conoces o no aprecias a un jugador... Aquí no lo hizo, ¿eh? Porque, hablando de lo que andas tú, aquí no lo hizo con él. Aquí no lo borró. Aquí no lo borró en aquel partido. En el primer tiempo, mejor América en ese partido. En el segundo tiempo, mejor Cruz Azul.